Neil N. Slamp No camino con nata Siempre se lo que manda la mata Coñones me trae a tu gata, le meto en los dedos Y mete la pata Tengo energía en una lata La cara vive como tata Me mira y me dice que sí, 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 sí Me pide palo en el piñata Uh-uh-uh-uh Después estoy lento a la city Ella en mi cara puso tiri Bebe en la pili Uh-oh-uh Una, dos Uno, dos Yo les saco dos Uno, dos Papi soy el Vlog Le tiro el dedos Hoy se lo aparto Y conmigo ya siempre se tira por ahí La vista la monto quemando Quinn's Out Y el desvase llena de ustedes strike La tuya es pesta, la mi hija de afuera pero en secta Todos los míos tenemos una secta, todos los míos dueños de la secta Tú es un pussy tirán pero caen bajo bajo Te matamos la enidad y me voy por los ataos Ni que si no multipliqué, mi cuello frío la veré Adentro yo y la plan B Ella se pone bella, que le gusta mi swag y por eso me la devoré Camino con rata, siempre solo quemando la mata Coño ni me traje a tu gata, le meto los dedos y me te la pata Tengo un nirismo en una lata, la cara vive como tata Me mira y me dice que sí, 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 sí Me pide palo en el piñata Después se estruila en toda la serie Ella en mi cara puso diri, pepe en la pili Uno, dos, uno, dos, yo le saco dos Uno, dos, papi soy el vlog, no le tiran dos Veteo en la cabina, kilos como en la esquina La UCI no se inclina, maratón y no Argentina Y bajo mi cortina la de bicho con Cristina Se lo comió mi final, le estoy dando gasolina Y bajo mi cortina la de bicho con Cristina Y bajo mi cortina la de bicho con Cristina Y bajo mi cortina la de bicho con Cristina Y bajo mi cortina la de bicho con Cristina Y bajo mi cortina la de bicho con Cristina Y bajo mi cortina la de bicho con Cristina Y bajo mi cortina la de bicho con Cristina Y bajo mi cortina la de bicho con Cristina Y bajo mi cortina la de bicho con Cristina Y bajo mi cortina la de bicho con Cristina Y bajo mi cortina la de bicho con Cristina Y bajo mi cortina la de bicho con Cristina Y bajo mi cortina la de bicho con Cristina ¡Suscríbete al canal!